Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Iniesta, soy residente de segundo año de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital de La Paz y soy también secretario de Ares, la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública de España. Voy a hablar un poquito de en qué consiste la especialidad y la profesión de médico preventivista y saludbrista y a contaros un poquito cómo funciona todo. Bueno, vosotros, no sé, para dar la charla un poco más adaptada, ¿estáis interesados en la especialidad? ¿La conocéis? ¿Venís un poco a escuchar de qué va? Vale, pues os cuento un poquito. Bueno, os voy a hablar de qué es la medicina preventiva y la salud pública, lo voy a comparar un poquito con la medicina clínica que seguramente será la que mejor conocéis. Os explicaré qué es lo que el BOE dice que un médico preventivista debe ser capaz de hacer. Voy a explicaros un poco en qué consiste la formación, en la especialidad, que son cinco grandes bloques. Os contaré también cómo es la residencia, cómo se estructura el calendario. Quizá no lo sabéis, pero incluye un máster de salud pública, el primer año de residencia, os hablaré un poquito de esto también. Os contaré qué ocurre con las guardias y con el salario. Os hablaré de las rotaciones externas y cómo hacemos y cómo llevamos a cabo todo esto. Y luego, para concluir, os hablaré de los puntos positivos y negativos que considero que tiene nuestra especialidad, de qué salidas laborales hay y qué criterios de elección deberíais seguir para elegir bien. Bueno, la medicina clínica, que es la que todos conocéis, pues se encuadra de alguna forma en un modelo biomédico que estudia al paciente, al individuo, y a través de la anamnesis y pruebas complementarias va a buscar signos y síntomas para llegar a un diagnóstico de enfermedad a la que tratar y curar. Nosotros, en Medicina Preventiva y Salud Pública, estamos más bien en un modelo ecosocial donde nuestro paciente no es el individuo, sino poblaciones, colectivos o grupos. Y no a través de la anamnesis y pruebas complementarias, sino de la metodología de la investigación, vamos a buscar esos signos y síntomas que para nosotros serán indicadores, ya sean epidemiológicos, sanitarios, demográficos o socioeconómicos, que nos van a ayudar a conocer la situación de salud de la población a estudio. Para tratarla, nosotros no vamos a utilizar fármacos, sino que para mejorar su salud, vamos a diseñar y a desarrollar planes y programas de salud, intervenciones comunitarias y políticas sanitarias. De alguna manera, si la medicina clínica lo que busca es curar una enfermedad, la medicina preventiva y salud pública lo que busca es prevenir la enfermedad y promover de forma proactiva la salud de la población. Lo que dice el BOE es que un preventivista debe estar capacitado para la investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud, de vigilancia de la salud, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud. ¿Y en qué consiste la formación? Pues tiene cinco grandes patas. Por una parte está la medicina preventiva, también la epidemiología, la administración sanitaria, la salud ambiental y la promoción de la salud. Ahora os voy a explicar un poquito en qué consiste cada una de ellas. La medicina preventiva es la dimensión más hospitalaria que tiene la residencia en medicina preventiva y salud pública. Y se encarga de vigilar la infección nosocomial, la infección que se genera dentro del hospital y el control de enfermedades infecciosas. Esto se lleva a cabo con actividades como la vigilancia de la infección de la herida quirúrgica, el control ambiental y la gestión de residuos del hospital, la higiene de manos o la higiene y esterilización del material clínico y la vacunología que es como la parte más directamente asistencial que puede tener la medicina preventiva en el ámbito hospitalario. Por otra parte, la epidemiología se encarga de estudiar el comportamiento epidémico de las enfermedades. Esto se materializa en actividades como el control de enfermedades de declaración obligatoria, el control de brotes en contexto comunitario, el manejo de alertas sanitarias, la vigilancia de la salud y la investigación. Normalmente, si pensamos en epidemiología, nos viene a la mente la crisis celébola, la gripe aviar, pero también la epidemiología se encarga de mapear, por ejemplo, los factores nocivos para la salud que hay en un barrio. O también podemos hablar, desde el punto de vista de la epidemiología, de una epidemia de diabetes infantil, como la que tenemos ahora. Esto también son competencias de la epidemiología. En la administración sanitaria, lo que vamos a hacer es evaluar servicios de salud y programas de salud específicos. Vamos a aprender a gestionar la calidad asistencial, que es un poco, no lo que se limita al acto asistencial médico-paciente, sino que estudia todo el paso del paciente por el servicio de salud y vamos a intentar mejorarlo. Vamos a adquirir herramientas de gestión sanitaria y vamos a estar muy en contacto con los sistemas de información. Incluso vamos a poder participar en su diseño. En cuanto a la promoción de la salud, vamos a desarrollar y evaluar programas y planes de salud relacionados, por ejemplo, con el género, con la persona mayor, con adolescentes, con actividad física y, en general, con colectivos vulnerables. Y tiene una parte muy importante de educación para la salud a través de la cual vamos a intentar empoderar a la comunidad. Vamos a intentar hacerla capaz de preservar y ser proactiva en el cuidado de su propia salud. Por último, también vamos a aprender sobre salud ambiental y laboral a través de programas de protección de la salud frente a riesgos ambientales y laborales. Esto se desarrolla mayormente en programas de higiene y seguridad alimentaria, pero también de calidad del aire y del agua y, por ejemplo, de contaminación acústica, que también es un factor de salud ambiental. Y, por último, quería hablaros de la investigación. Es nuestra herramienta más preciada y la más transversal y va a acompañarnos desde el principio de la residencia. Esto nos da un poco el estatus de asesor metodológico y hace que sea cuando nuestros amigos que han hecho pediatría, anestesia, y hasta traumatología se acuerden de nosotros porque realmente sabemos muchísimo de metodología y de cómo llevar a cabo estudios de investigación. Esta actividad se desarrolla tanto en unidades de apoyo a la investigación en centros hospitalarios, como en institutos de investigación o en fundaciones de investigación y desarrollo, pero también en la universidad y nos va a permitir colaborar con asociaciones, instituciones y ONGs. Aparte de estos cinco grandes campos, también vamos a adquirir conocimientos en salud internacional, en economía de la salud, en políticas de salud, en desigualdades sociales en salud y, como decía, la investigación va a estar transversalmente en todas estas áreas. ¿Cómo se estructura la residencia? Bien, yo la defino como que se estructura en tres grandes bloques. En primer lugar, el primer año, el año de R1, vamos a hacer un máster de salud pública que dura más o menos un año, aunque como nos incorporamos en mayo y el máster empieza en septiembre, siempre quedan unos meses donde, dependiendo del centro, vamos a hacer una rotación u otra, pero vamos a hacer siempre una rotación pre-máster. El máster de salud pública, más o menos a dedicación completa en función del máster y de la plaza que elijamos. Y una vez acabada esta primera etapa, vamos a pasar por la atención especializada, que dura 12 meses. Esta se desarrolla fundamentalmente en el hospital y se adquieren conocimiento de medicina preventiva hospitalaria y de gestión de la calidad. Aquí estaríamos acabando el año de R2, en un itinerario formativo medio, digamos. Y a partir de aquí queda la etapa de formación en atención primaria, que debería ser de 6 meses, de administración sanitaria de 15 meses y de investigación de 6 meses. Estas rotaciones se van a desarrollar en dispositivos de promoción de la salud, en unidades de apoyo técnico, en la consejería, en el ayuntamiento, en el ministerio, en observatorios de salud, en agencias de salud pública, en universidades, en centros de investigación, en ONGs, en institutos de salud, etc. Y una cosa que tiene de positiva la residencia de medicina preventiva y salud pública es que generalmente el itinerario formativo suele ser bastante flexible. Permite que se adapte bastante a las expectativas de cada residente. Otro punto positivo es que hacemos rotaciones externas. Está estipulado que podemos hacer como mucho 12 meses y 4 meses al año. Y las hacemos con bastante normalidad los residentes de medicina preventiva y salud pública. Estas pueden ser en organizaciones internacionales y ONGs en el extranjero, pero también en dispositivos que nuestra unidad docente en principio no considera como dispositivos de formación, pero que a nosotros nos interesan porque tenemos un interés particular en esa área y buscamos una graduación allí, la programamos y la podemos hacer. En cuanto al máster de salud pública, cada unidad docente tiene un centro de enseñanza de referencia. Y el programa depende un poco del centro donde se imparte este máster. En ocasiones se ha permitido que los residentes elijan un máster diferente del que está vinculado a su unidad docente. Esto depende un poco de cada unidad y de cada plaza, de cada jefe y de cada situación particular. Durante el estudio del máster, los residentes de primer año perciben el sueldo y además el costo del curso está asumido por la administración, no es un curso que se tenga que pagar. En cuanto a las guardias, pues bien, la medicina preventiva no es una especialidad estrictamente asistencial, así que en principio no tiene por qué haber guardias de puerta. En algunos centros sí que las hay, en algunos centros se puede elegir y depende mucho de la unidad docente y del interés que cada residente tenga. Lo que nosotros sí desarrollamos es lo que llamamos modelo de asistencia continuada, lo llamamos MAC, que es un trabajo que se hace fuera de la jornada, en hora de tarde, que ya puede ser o presencial o pactado por objetivos con el jefe o con la unidad docente y que va de 20 a 80 horas. Y en él se desarrolla una actividad que no solo es un complemento para el sueldo porque nos permite cobrar en concepto de horas de guardia, sino que además nos permite desarrollar un poco los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de las rotaciones. Y además una cosa que tiene buena es que se puede pactar con otros dispositivos docentes. Si yo estoy haciendo una rotación en el ministerio y ellos me pueden dar un trabajo en concepto de MAC que yo quiero desarrollar con ellos, pues hablándolo con mi unidad docente y con mi jefe, esto se puede conseguir. Los contenidos son muy variados, incluyen apoyo metodológico, análisis de base de datos, atención hospitalaria, auditorías, participar en comités éticos, investigación clínica o en proyectos de comités clínicos, participar en estudios epidemiológicos, ensayos clínicos o una parte más asistencial de consulta de vacunas, consulta de deshabituación al tabaquismo, consulta de atención al viajero o docencia bastante frecuente que los residentes de medicina preventiva acabemos pasando por la universidad, dando una clase, dando un seminario, etc. En cuanto al salario, pues el sueldo va a ser de 1000 euros como el de todo el mundo y con los MAC podemos ganar en promedio 300 euros. Esto depende muchísimo de la unidad docente. Es una de las desventajas de nuestra especialidad que es muy variable entre centro y centro. Y bueno, si además hacemos guardias de urgencia, pues podemos ganar un poquitillo más. Aparte de que luego el sueldo va creciendo con cada año de especialidad como en todas las especialidades. Y las rotaciones externas, como decía, pues se pueden desarrollar, no significa que necesariamente nos tengamos que ir al extranjero, sino que simplemente se trata de elegir un dispositivo que la unidad docente no considere como propio y tenemos compañeros que han estado en el FDC, en la Organización Mundial de la Salud, en ONGs como Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, en el Ministerio, pues la Agencia Española de Medicamentos, Universidades, Servicios de Salud, etc. Y bien, todo esto que os he contado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo os imagináis un día a día de un residente de medicina preventiva? Es bastante variable porque, como habéis visto, hacemos muchas rotaciones que van de dos a cuatro meses, por decir algo. Aproximadamente es así. Y podemos encontrarnos, pues, estudiando los indicadores del Servicio de Médicos de Salud y viendo si corresponden con los objetivos que fueron marcados al principio del ejercicio y ver cómo esto se puede mejorar. O haciendo un estudio de costo-efectividad para saber si una nueva intervención es costo-efectiva o un nuevo dispositivo es costo-efectivo o quizás una nueva política de salud es costo-efectiva. Podemos estar generando evidencia científica para defender los derechos humanos de un cierto colectivo. Podemos estar asesorando equipos médicos y quirúrgicos para que reduzcan su infección cruzada nosocomial y mejorar así sus indicadores de calidad asistencial. Podemos estar ayudando también la infección de la prevención hospitalaria pues estudiando la limpieza y la antisepsia del hospital. Podemos estar, como os he dicho antes, apoyando en una consulta de tabaquismo o haciendo un estudio de investigación que de evidencia en este sentido. O en un plano más académico podemos estar cuestionándonos si no deberíamos utilizar una nueva definición de enfermedad que esté más acorde con las necesidades que tenemos hoy día. Podemos estar formando parte en alguna de sus etapas de un programa de erradicación de una enfermedad como el de la polio. Y luego si hubiera una epidemia zombie que sepáis que nos llamarían a nosotros porque es nuestra competencia. Bueno, como puntos positivos yo creo que nuestra especialidad va más allá de la medicina asistencial. Es una especialidad multidisciplinar que se desarrolla en un entorno multiprofesional no solo vamos a relacionarnos con personal estrictamente sanitario sino que vamos a estar fuera del hospital y vamos a trabajar con políticos vamos a trabajar con activistas vamos a trabajar con técnicos tienen muchas áreas de formación y salidas laborales incluye un máster de salud pública que en ninguna otra residencia incluye un máster en su programa. Los compañeros tienen una gran diversidad de perfiles vamos a adquirir mucha formación en metodología de la investigación y epidemiología vamos a trabajar en equipo aunque a priori parece que al no ser una especialidad asistencial y al no ver pacientes se trabaja solo eso no es así es cierto que nuestra herramienta fundamental es el ordenador pero siempre trabajamos en equipo. Nos ofrece una perspectiva global internacional de la salud tiene un plan formativo flexible que nos permite aprender según las expectativas personales no tiene guardia salvo ciertas excepciones algunos centros que sí que las tienen intelectualmente es muy estimulente puesto que siempre nos da la oportunidad de leer aprender cosas nuevas debatir estar muy en contacto con el mundo académico etc. En cuanto a los puntos negativos pues tiene poca actividad clínica si se puede considerar un punto negativo existe un gran desconocimiento de la especialidad como vosotros mismos sabéis y existe una cierta invisibilidad asistencial puede darse una traslación de tareas y proyectos puesto que como las rotaciones son tan diferentes y a veces no tan largas como el proyecto que estamos llevando a cabo muchas veces empezamos un proyecto y no lo acabamos y nos lo llevamos a la siguiente rotación y esto condiciona que se dé un poco el efecto USB o mi vida en la nube que todo lo tenemos en el pincho o en el dropbox y el trabajo viene con nosotros a casa esto hace que haya una carga laboral mayor de la esperada y que a veces puede ser un poco difícil gestionar el tiempo porque no es que tengas un grupo de pacientes y se acabó y se acabó el trabajo sino que siempre hay trabajo que puedes hacer o no puedes hacer hoy y puedes hacer mañana entonces hay que tener un poco de maña a la hora de gestionar esto y otro punto negativo es que como os he dicho hay mucha variabilidad entre unidades docentes ¿qué criterios de elección creo que tendrías que seguir para elegir bien? pues fijaros un poco en qué perfil profesional de intereses tenéis y qué perfil profesional tiene la plaza por la que preguntéis saber si la unidad docente es flexible en cuanto al itinerario formativo y las rotaciones qué gustaría hacer fijaros en el programa del máster preguntar las horas de guardia en concepto de MAC cómo funcionan qué contenidos tienen si existe la posibilidad de hacer guardias de puerta y bueno siempre hay un componente personal que es muy subjetivo pero que a la hora de visitar hospitales y dispositivos pues ya vosotros mismos valoraréis y como salidas laborales pues el hospital es el servicio de preventiva es el único ámbito que pertenece exclusivamente a los especialistas de medicina preventiva y salud pública el resto son accesibles desde otras profesiones pero en hospital no sólo se puede trabajar ahí sino que también podemos trabajar en unidades de investigación en servicios de admisión gestión de camas codificación etcétera etcétera a nivel estatal en el ministerio institutos nacionales de salud como el Carlos III la agencia española de medicamentos y productos sanitarios a nivel europeo podemos trabajar en el FDC en la comisión europea en el observatorio europeo de sistema de salud y política de salud y a nivel internacional pues ONGs OMS universidades etcétera bueno llegados a este punto cabría preguntarse si estoy eligiendo bien a la hora de elegir medicina preventiva y salud pública bueno pues yo creo que si te gusta trabajar en un campo multidisciplinar y diverso si te gusta la investigación científica si tienes ganas de seguir aprendiendo conceptos fuera del mundo de la medicina asistencial si te has planteado hacer un máster siempre pensaste que prevenir es mejor que curar ves la medicina desde una perspectiva poblacional alguna vez te has parado a pensar si la medicina asistencial es del todo efectiva mejorar la calidad de la atención médica te parece importante te interesa la gestión sanitaria te preocupa la seguridad del paciente y quieres ejercer la medicina desde una perspectiva global e internacional y siempre tuviste la sospecha de que la salud tiene un fuerte componente social creo que sí estarías eligiendo bien por último deciros que hay bastante movimiento asociativo dentro de la asociación debe ser por el perfil de los residentes yo estoy aquí en nombre un poco de Ares que es la asociación de residentes de medicina preventiva y salud pública y también tenemos presencia europea porque hay una federación de asociaciones de residentes en salud pública así que tenemos un contacto muy estrecho con residentes de Francia Portugal Italia o Reino Unido con los que celebramos encuentros periódicamente nada eso es todo lo que os quería contar a partir de las preguntas que me queráis hacer ahora deciros que estamos disponibles en buzonares arroba gmail.com que es el buzón de la asociación y allí si queda algo en el tintero pues podéis preguntarnos con toda la confianza que os asesoraremos en todo lo que podamos y muchas gracias